Uuuuuh La cumbia de la danza ya vamos a bailar La cumbia de la danza ya vamos a disfrutar La cumbia de la danza ya vamos a bailar La cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Y tu futuro de la ciudad ya vamos a bailar El sabor que es así Oh So Las cosas inventaron para poder bailar Las cosas inventaron para poder gozar Las cosas inventaron para poder gozar Las cosas inventaron para poder gozar Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Hey, hey Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Las cumbia de la danza ya vamos a disfrutar Gracias por ver el video